Breves Delegacionales La delegación Benito Juárez tomará acciones en contra de la violencia en la demarcación. En un evento donde acudió la directora del Instituto de las Mujeres Capitalino y Mujeres, Teresa Inchaustegui, pactó una colaboración entre el instituto y la delegación política para prevenir y atender los problemas de violencia familiar. Un predio invadido en la delegación Cuauhtémoc fue recuperado. Cerca de 300 policías realizaron un operativo para desalojar la casa donde habitaban 16 personas, de las cuales 4 eran extranjeras. El inmueble ubicado sobre la calzada Melchor Ocampo es custodiado por autoridades capitalinas. Cine y mesas informativas serán utilizadas para eliminar la violencia en contra de las mujeres en la delegación Iztapalapa. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, la demarcación política llevará a cabo un festival donde habrá diversas actividades en las que podrán participar las personas de la entidad. El festival se realizará del 26 al 10 de diciembre en el Parque del Camellón de Constitución. Para El Punto Crítico, Luis Orduña.